Para cambiar de tema, para irnos con la hija del alcalde, que por cierto es de Morena, de Culiacán, Sinaloa. Ha generado mucha controversia porque precisamente esta mujer se echa aire con billetes de 500 pesos. Uno se pregunta, no se dan cuenta. El papá llega al poder por Morena. El presidente Andrés Manuel López Obrador habla de escuchar al pueblo, de entender al pueblo, pueblo pobre. Y la hija del alcalde de este movimiento aparece en un video exhibiéndose y presumiendo. Explícame por favor, Rafa. No, es lamentable, Vicente, porque eso no va con los valores que inculcó Morena, todos los principios de Morena. Es realmente lamentable. Digo, yo entiendo que es su hija y si quiere, digo, no sé qué edad tenga la chica. A lo mejor no es del partido, pero pues digo, no puede ser, no es posible que salgan familiares a exhibirse de esa manera, a presumir cuando el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, pues es completamente distinto, cuando ahorita lo que más necesita la ciudadanía es ser escuchada, es que los funcionarios públicos se pongan la pila, que cambien, porque y sabes cuál es el problema, Vicente? No sé quién sea exactamente él, pero me gustaría ver si no es un expriista o es un expanista o es un ex perrerista, porque desgraciadamente también hay que decirlo, Vicente, cuántos personajes que ganaron presidencias municipales, gobernaturas, etcétera, que eran de esos partidos y que se metieron a la ola morena solamente para ganar y solamente para seguir mamando del erario. Y ganar con el factor López Obrador, ¿no? Oye, Toño, pues a ver qué dice Don Chuy, ¿sí? Don Jesús Estrada Ferreiro, el alcalde de Culiacán, quien tendrá que dar su opinión sobre ese abanico que hace la muchacha, su hija, para echarse airecito, para refrescarse con el calorón que hacen aquellos lares. Mira, la verdad, Vicente, Rafa, yo aquí lo voy a poner, como lo ha dicho el mismo López Obrador, ¿no? Que él no tiene familia y etcétera. La cuestión que le podríamos lanzar, en todo caso, a Jesús Estrada Ferreiro, el alcalde de Culiacán, sería bueno, ¿y por qué su hija tiene tanta lana? ¿No se supone que usted es alcalde y nada más? Y la problemática es esta, si la chamaca es mayor de edad, pues se lo pudo haber ganado ella trabajando, ¿no? Pues lo que podemos pensar, si es menor de edad, punto número uno, pues es una, vamos, es una niña, ¿no? No sabe lo que hace, si lo podemos ver de esa forma. Yo sé que usted va a decir, ay, Toño, por favor, ¿no? Pero punto número dos, si es menor de edad, pues ese dinero no sería suyo, sería del alcalde. Entonces, es problema doble, de donde quieras verle es problema, sin embargo, pues yo sí quiero pensar en eso, que una cosa somos nosotros como entes en esta vida y otra cosa nuestros familiares, por mucho que sean nuestros hijos, nuestras hijas, pues no, no, no. Pues sí, Toño, pero, pero. Pues sí, pues sí. Pero. Oye, por cierto, ya encontré reporte en el que ya se pronuncia Jesús Estrada Ferreiro, el alcalde de Morena, en Culiacán, Sinaloa, quien reconoció que la muchacha del video sí es su hija. Y en entrevista con la prensa pidió a la gente que no se metan con su familia. No tengo calificativo, que lo califique la gente, yo no. Es inmoral todo esto y ocuparnos de ello también. ¿Qué quieren que haga? Si hay una denuncia dirán que es una represión, si hay una crítica, que soy muy sensible, que tengo la piel muy delgada, dijo en referencia a Gabriel Campos, quien difundió en redes el video. Don Jesús, con que siente a su niña y le dé así con un par de cachetadas, con los billetes de 500, y le digas, ¿qué te pasa por la cabeza? Con eso creo que va a aprender la lección. Este es el video que ha indignado a más de uno en redes sociales. Cuidado con la música, mi querido Toño. Por eso la vamos a estar subiendo y bajando, pero ahí está este video, que es corto, muy corto, pero que ha generado mucha, mucha indignación, Toño. Sí, ahí lo estamos viendo en pantalla, y ahí termina este video tan extraño, o sea, ahí vemos una chamaca ahí con una bebida, haciéndose abanico, echándose aire, con un fajo de billetes. No son dólares, podemos ver que son billetes de a 500 pesos, pero son los billetes de los más, vamos, fuertes en en la moneda mexicana. Entonces sí, sí causa indignación, sí, causa controversia, sí, pero ahí sí creo que hay que ver, preguntar, punto número uno, ¿esta chamaca es menor de edad? Si es menor de edad, ¿de dónde sacó tanto dinero? Si es mayor de edad, pues vámonos directamente contra ella, y no contra el alcalde. Pues está para la discusión, para el debate, porque una cosa te voy a decir, hay que ser justos, si hubiera sido el hijo de Calderón, si hubiera sido este Samuel García, el senador de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano, nos los estuviéramos refinando en Escabeche. Bueno, pues que asuman la responsabilidad en Morena, el alcalde de Morena, y que meta en cintura a su chamaca. Si es menor de edad, pues porque es menor de edad, y si es mayor de edad, pues que le diga que no le eche a perder el engrudo. Y que si es mayor de edad, que dé la cara, o sea, si la chava es mayor de edad, que vaya, que salga a los medios de comunicación y que dé la cara, y sea una gran pendejada, discúlpeme, y se acabó, ¿no? No, el caso es que el hecho está mal y se tiene que salir a disculpar, sea menor o sea mayor de edad, o sea, yo creo que eso está mal, y aparte se pone en peligro, Toño, tantos secuestros, tanta inseguridad, tanta violencia, y todavía ahí presumiendo que tengo los millones, pues no, eso, y lo peor del caso es de que esto se vuelve moda, y más chamacos y más adolescentes sacan sus videítos presumiendo lo que no tienen, y además ocurre en un Culiacán, Sinaloa, y luego porque la gente piensa mal y han de decir ¿es dinero bien habido o mal habido? Y en momentos en que tenemos esta discusión de la pigmentocracia y que si es los privilegiados contra los pobres, contra los jodidos, ellos contra nosotros, pues no le abona al debate en un México de tantas diferencias económicas, sociales, que la hija del que gobierna en la ciudad, pues de alguna manera salga a burlarse del que se la anda partiendo en el solazo, limpiando vidrios, vendiendo naranjas, me explico, o sea, no es nada más criticar el videíto pedorro, es, pues qué chingados tenemos en la cabeza que creemos que es gracioso presumir con los billetes de 500, no, a eso voy, no, a eso, a eso voy, que en este México lo que menos necesitamos son esas actitudes, porque si a esas vamos, de acuerdo, pues hay que decirle al alcalde, oiga, alcalde Fifi de Morena, y digo Fifi porque su hija trae un chingo de lana y seguramente ustedes o los plantan y los cosechan de los árboles o los zurran, cabrón, porque no lo entienden de otra manera. Es lo que te digo, si la chava es menor de edad, pues ese dinero no es de ella, no se lo ganó ella, evidentemente, se lo ganó su papá, y su papá no puede ganar tanto dinero porque es funcionario público, ya se estableció eso, porque es el alcalde de Culiacán, Sinaloa, si es mayor de edad, la chava tiene que responder, pero aún así, es terrible, ¿no?, que tenga alguien, bueno, que sea la hija de un, pues, un funcionario público que pertenece a un partido que está buscando una y otra vez esta, la austeridad republicana, se metió, ¿no?, en camisa de once varas, es necesario, definitivamente, que dé la cara a esta muchacha, si es mayor de edad, si es mayor de edad. Ahora, eso de que no se metan con mi familia, pues, está muy cabrón, qué hipócrita también el alcalde de Culiacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, yo no meto las manos al fuego, ni por mi esposa, ni por mis hijos, por el único que respondo, es por mi chamaco, el más, el más niño, y el que está, es menor de edad, de ahí en fuera, que cada quien responda por sus acciones. A ver, vamos a acabar pronto el debate, ¿cuántas veces, se nos hizo pedazos el hígado, y nos encabronamos, porque los hijos de Romero de Champs, se han ido por el mundo, presumiendo, que en un avión privado, la muchacha, la hija de Romero de Champs, se lleva hasta los perros, y el otro cabrón, que andaba en un Ferrari, creo, en Monte Carlo. Dorado. O sea, encabrona, claro que encabrona, como también encabrona, que se andan echando, airecito con puros de 500, cuando hay gente, que no gana, lo que trae en la mano, esta muchachita, ya no digo a la semana, muchas veces, ni al mes, espero que quede claro. Hasta el año Vicente, imagínate. Bueno, de las cosas, que estamos compartiendo, con ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura,